Música Y a ver mami, a ver niños, a ver maragatos Los que quieran más caña, los que quieran más marcha Que levanten las dos, las dos manitas para arriba Esa palma palpita Palma palpita Palma palpita ¡Suscríbete! 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 ¡Porque es el super dragón que da sensaciones y gusta de diversión! ¡Venga papá! ¡Toma la següent joya! ¡Vamos allá! A ver, niña, ¿queréis más, sí o no? ¡Malena! ¡No os oigo, no os oigo astorga! ¡No os que quieran acargar! ¡Hasta las manos arriba! A ver mami que te veo, eh, así así guapetona Manos arriba El que no levante la manita lo dejo de arriba A ver Maragato Manos arriba, las dos y esas palmas Palmas, 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 palpita Que se mueve la manita A tope, a tope, a tope, a tope Que guay, que guay, que guay Es el dragón simpático, maravilloso Y muy divertido Porque es el dragóncito de la feria Es el dragón simpático, maravilloso Y divertido A tope A tope A tope ¡Vamos! ¡Vamos!